Comprar los tuyos adentro, que no eran esa gente que lo vendían. Era obligatoriamente comprarle a ellos lo que ellos dijeran, eso era. ¿Los mercaderos? Los mercaderos, sí. El patrón, el control, muy buena gente, pero tenía 1800 agentes. ¿Quién era el control en ese entonces? Luiki Tateni. Luiki Tateni, ok. Pero yo veo que están jodiendo con esa gente, yo lo conozco, yo delante de esa gente no soy de nada. Pues yo estoy viendo unos personajes adentro, que yo los conozco de la calle, que son gente totalmente rabioso. Chicho la maestresa, Angel, Eliezeri, Lele, Manato, Leiby, que es el hermano del difunto Leiby. Murió ahí mismo en ese gobierno. Leiby de Gualeta. Leiby, Leiby murió ahí el hermano de Leiby y del Gabao. Ajá. Bueno, saludos mi gente y bienvenidos como siempre aquí dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día mi gente. Esperemos que estén todo bien, donde quiera que se encuentren y que nos sigan apoyando como siempre para que el canal creca y dale los mejores contenidos. Y un saludo para todos, donde quiera que se encuentren, desde allá, Colombia, Cuba, Italia, España, Boston, allá en Massachusetts, en Loren, allá en Manhattan. Ajá, que ya hoy. Y un saludo para Potalita, allá también, que es un seguidor full de nosotros. Bueno mi gente, hoy venimos con la historia de Manato. Manato el Gualellano, mi gente. Contra por Martín, ¿cuál es? Ajá, Manato el Gualellano. Bueno, nos la va a narrar esta historia Martín Gualell, que tuvo su vivencia con él desde Chamaquito, allá en Gualell y en La Victoria. Así que, Martín, ¿qué es lo que toma? Sí, hermano. Saludamos al público ahí, Martín. Ey, muy buena tarde para todos, que Dios me lo bendiga. Todo el que pueda ver esto, que Dios me lo bendiga hoy siempre. No hablo mentiras, lo primero en mí. Ya, bueno Martín, yo quiero que tú nos cuentes la historia de Manato, de tú, de Martín y Manato desde el principio, de su comienzo. Bueno, como te dije en una entrevista que tuve por ahí, Manato, sí, Manato es un personaje que es digno de admirar. Un hombre valiente, bravo, bravo, totalmente al revés, bruto, totalmente que pelea, un tipo problemático. Ok, yo quiero que tú nos cuentes del principio. Andrés, agarra eso, comienzo con usted, con Manato, allá en Gualell. Sí. ¿Cómo fue su hunde a los primeros? A los primeros, ok. Él era un campesino que vivía de aquel lado, en la calle Respaldo 17. Ajá. Esa es la que baja al puente allá abajo. Ajá. Yo vivo de aquel lado, en la calle B, en la Mate Mango, Gualell. La que baja para la... Si no me equivoco, es la que está bajando para la Posita, para allá. Exactamente, para que baja allá abajo. No, porque yo sé, mi gente, yo conozco ese bloque para allá. Ese caballero, nacimos ahí desde niño, yo era mucho de media de edad. Yo lo veía, un tigre, un hombre del barrio que peleaba, un hombre bravo, bravo, totalmente solo vivía uno peleando todos los días esos tigres. Yo ya, un muchacho joven de 14, 15, 17, yo quería también probar el tigreaje, la calle, erróneamente, que no es bueno. Al final no es bien. El caballero, nos criamos juntos, peleábamos todos los días, todos los días de la vuelta, pasó muy bien. El tipo cogía, empezó a cogecarse, cayó preso, yo era menor, yo no cogía, pero yo seguía en la calle, me gustaba su forma de él. Y cogí la calle, problemas, búsquedas, lo que sea. El caballero cayó preso. Estamos hablando de Manato. De Manato, estamos, sí, Manato. El caballero cayó preso. Cogió como si dos o tres años, salió, volvió y cayó preso. 60 veces cayó preso. Me tocó a mí caer. Llego a la cárcel, todo un pariguayo. ¿Qué día tenía Martín Gualé en ese entonces, cuando cayó preso? Ahí crucé a los 18. Ok. Cruzé a los 18. Los 18, sí, estaba cruzando y entre el menor y me abrieroné, llegué a los 18 para mandarme para la victoria, para no bregarme como menor. Cogí la cárcel. Cuando el que llego a la cárcel, el primer personaje que me topo, que llego de la guagua, es un tal Nao, un psicópata de la cárcel que había matado a 1500 gente. Nao, ese Nao es loco. Yo, un preso nuevo, quiero llamar a mi familia para comunicarme. Prendo un cigarrillo por allá, yo sofocado, el último de la fila era yo, me pongo, prendo un cigarro lejí, sí, por allá. Ese señor, a más de 50 metros de mí, va allá, el que me era moreno, ese humo me moleta. Caminé 150 metros más lejos de ese señor. Y sigo fumándome mi cigarro, pero a 80 kilómetros de él. El caballero, ah, pero él no lo ha botado, viene con un bate en la mano, en casa de guardia, entre tanto los militares. Yo no pensé nunca que ese hombre, porque yo soy nuevecito, yo no había ido ahí nunca. El señor viene con un bate a batir a Amelito. Ahí salió Manato, Manato, eso lo grabé con el alma. Mira, lo cago, ¿y qué es lo que tú vas a hacer? Tú no sabes que ese Gualeyano, una vaina. Salió Lele también, Lele otro personaje, Manato y él se mataban todos los días. ¿Lele de allá? Lele del mismo del puente, el mismito ahí entre Divide, Guantula y Gualey. ¿Me entiendes? Porque Manato es como del centro entre Gualey y Guantula, la que divide. Sí. Lele de este lado, el mismo bajo que pertenece a Gualey. Ajá. Que es el lado mío, que yo pertenece a Gualeyano, entonces un chinchín más payadita. Pero te estoy hablando de un triángulo de tres esquinas en el área. Sí, yo sé, yo sé. ¿Tienes tú? Bueno, me saca de esa vuelta con ese señor, con ese león criminal, un hombre rabioso. Está Hernán, malo, malo. Hernán es loco. Hernán es loco, abusador, sí, sí, sí. Me meten para la cárcel, yo no sabía, ¿saben los...? Oye, sin saber, él me sacó de esa vuelta con ese león. ¿Saben los mercaderos de la vuelta en la cárcel? Ellos me ingenían para sacarme de la plancha, porque fácilmente tú durabas 10, 15 días ahí adentro. Ajá. Si no tenía ese juego, ok, para adentro, ese mismo día, gracias a Dios. Bueno, él mismo me dijo, por eso que le digo, y hablo de él, porque es puro. Me dijo, socio, esto no sé lo que le voy a decir, no se le dice a nadie. Manato le dijo a Martín. Me dijo a Martín, a mí. ¿Marchicito? Porque él me conoce de Pirindín, que no soy de nada, no tengo libras, pero peleo, lo sé, lo se olvida. ¿Qué es lo que se va a decir? Va a haber problemas en estos días, en estas semanas. Tu visita viene mañana, ya era 10 visitas, va a ir de visita, la primera visita mía. Digo, sí, mi familia viene, pero tú sabes que me van a venir, va a venir la doña. Entonces me dice, despacha a la doña lo más temprano posible. Si tus hermanas vienen, y los varones, dale banda, que soy ahí. Pero si tus hermanas vienen, la entretenemos lo más tardadito, cuando yo te avise media hora antes ya de la visita, que se van, que están abusando de nosotros, ¿verdad? Son verdad, yo llegué allá adentro y tú no podías comprar los tuyos allá adentro, que no eran esa gente que los vendían. Era obligatoriamente comprarle a ellos, lo que ellos dijeran, eso era. ¿Los mercaderos? Los mercaderos, sí. El patrón, el control, muy buena gente, pero tenía 1800 gente. ¿Quién era el control en ese entonces? Luiki Tateni. Luiki Tateni, ok. Pero, yo veo que están muriendo con esa gente, yo lo conozco, yo delante de esa gente no soy de nada. Pues yo estoy viendo unos personajes adentro, que yo los conozco de la calle, que son gente totalmente rabioso. Ajá. Chicho la maestresa, Angel, Eliecel, Lele, Manato, Leivy, que es hermano del difunto Leivy. Ajá. ¿Me entiendes? Yo sí soy de ahí. ¿Dónde vienes a la suerte? Eh, hay un sinnúmero de personajes rabiosos que participaron, Papo Luz, el difunto, que murió también en esa vuelta, pero en otra cárcel. Ajá. Eh, porque acuérdate que La Victoria era una cárcel grande. Exacto. De distintas áreas. Había que hacer una vaina contundente y bien, porque son muchas áreas, hay muchos rabiosos de ellos también, de lado y lado. Hay muchos rabiosos, porque esa gente son bravos, los mercaderos son gente que hay que, hay que dársela, el que se la quita, el que se la quita es un salvaje. Ellos la tienen. Y era mucho. Un millón y medio de, un millón y medio de gente. Ajá. Entonces, eh, llegó el día de visita, llegó el día de visita, pero yo, él me dijo eso, pero eso se me pasó por un lado y para el otro, porque es que yo no sé nada de eso. Yo no, en mi mente no tengo que los míos estén en la calle, eh, que estén en mi mujer y yo no estoy en vaina de cárcel. O sea, estoy oscuro de todo eso, situaciones. Y esa vez, ajá, ok, yo preso esa vez. Ley 36, eh, dígaselo al público ahí, para el público teclado. Sí, sí, atraco, ahí nací, atraco, alma, ok, ya, yo quería que la gente acepta eso, porque me lo iban a preguntar, si llamo por donde estamos. Mil problema, entonces, eh, llegó la visita, muy bien, yo estoy muy entusiasmado y muy contento, pero la visita es la primera, mire, mi hermano, yo estoy a por irme con él, yo ir para la calle, yo no estoy, ¿sabes? Él me había dicho con tiempo, saca a tu familia, temprano, a tu mamá. Yo me olvidé de eso, porque yo no estaba en eso. Esa gente, no bulto, porque ya, la vaina estaba ahí adentro, tres armas, manato, metido manato, fue manato, el mejor, tres, una nueve, una 380 y un 38, que se mandó para el hospital en 38, a Papo Lucas, a Dios, Papo Lucas, al difunto. Dios sabe, y todo el tijerón que me deja, le va a decir nada, lo que dice. Le va a comentar, le va a comentar, si lo que usted está contando, está narrando, es verdad o es mentira. Mi gente, comenten ahí. Como usted decía al principio, manato y lele, tú te acuerdas que te dicen, manato y lele, vivían peleando en la calle. Lele quería que yo viviera con él, manato quería que yo viviera también en su área, porque entendían en mí que yo era un potencial, porque me conocen de la calle. Y atrás de ellos, pero resolvía, ¿me entiendes? Había celos entre ellos, por eso yo no sabía en cuál lado viví ni nada, porque usted está diciendo que soy nuevo. El caballero, mi hermano, estoy con mi visita allá afuera, en el patio de las 5 y 6. Con mi dueña ahí, la mujer, muy entusiasmado. Esa gente no hubo, fue a una hora exacta allá. Fueron allá donde el patrón, donde Luis. Él me, manato, me dijo, Martín, dice lo que le dije. Yo creía que me había hablado, porque no habíamos hablado tantas vainas del barrio, porque tenía mucho que no lo veían. Que lo que te dije era eso, la vuelta, que ya estaba, pero yo soy perigüeño, no sé nada de eso. 50 y pico machetes, puñales. ¡Wow! Sí. Entonces, él me pasó un puñal, ahí fue que yo dije, el demonio. Ahí el corazón empezó a hacer verme, cobal de alfín, empezó a... Mi hermano. Se le tiraron entonces al patrón allá, me dijo, fue un derechito por el patrón. ¿No fue? ¿Para dónde Luis quitaste? Para de Luis, engoletado con su esposa. Tranquilo, pero eso fue para el de entrando, eso fue para el sillo de una vez, los malocoritos, y una vez macheteado ahí mismo, ahí mismo, y se acabó ahí mismo. ¿A Luis? No, a los malocoritos de él. Ah, los malocoritos de él. Porque él lo puede decir, él lo puede decir yo, cualquiera de sus seguidores que van a ver esto, ¿verdad? Y supongo, a Luis se le abrió la sábana, se abrió, la doña, póngase ropa. Póngase ropa, la doña, sí. Una mujer, en cuerecita, póngase ropa, la doña. Agregálo con tiempo, porque te van a ir relajando, yo estaba, yo estaba, yo estaba. Digo, patrón, recoja lo suyo, se va a mirar, fulá, fulá. Berensejo, Cecilio. Ese fue que mató un guarellano. Ajá. Cecilio. Que no se le pierda nada lo de ese señor. Y se dijo, ojo, pa' vaina, porque son 80 cerdas y son 500 rabiosos. Ajá. Y 60, y nada más hay dos armas ahí en el patio, hay dos tablas. Qué delito para reventada. ¿Qué sucede? Que había un rabioso allá en la celda donde yo vivía. Ando yo vivía, sí. Que era la celda de los guarellanos. Esa pasó a ser la celda de los guarellanos, las 5 y 6. Hay un rabioso que le dicen, mercadero, te voy a decir, casi lindo. Uno debe ser un mercadero. Un mercadero, un rabioso. No te estoy diciendo que el tipo, una droguita que me daña ahí en la semana que me llegó, porque yo era buena en la calle, yo siento dura, buena, macana. El señor de que la iba a ir a buscar, ese mismo, que es el lindo, que es el nervio. Yo tenía unos nervios con mi droga, pero no dio el tiempo de buscarla, no dio el tiempo. La vaina, el cojo tan bacano, que no llegó él a, porque yo no sé cómo es que la iba a buscar. Yo no sé, tú me entiendes. Yo no sé, porque a mí mismo no me gusta entregar lo mío. Así, yo sé. Se la iba a quitar, era. Dice que quitarme las vainas. Yo no entiendo cómo iba a ser eso. Allá cogieron para allá y ahí fue la vuelta, porque es lo que te estoy diciendo. Cuando yo le dije, ni en ese chingo no estaba. Pero ya la treta está sonando y arriba, tan, 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 tan. Que están cayendo los pedazos de bolos. Y te abono y saco a mi mamá, ¡fue en Prarribuela! Ahí fue que ahí, porque ahí las visitas se te ponen hasta más bacanas, oíste. Cuando pasan esas vueltas, las visitas se te ponen más bacanas. Escúchame que ni la cámara estoy mirando Mira Oye Saco a la vieja para afuera Cuando entro, cuando ya vengo para adentro Son un millón y medio de presos Un millón y medio de gente Fiel guillero, yo no sé todos los códigos Viendes por ahí adentro, porque no tengo tiempo Hermano, mire Ahí entran pan de allá Pan de casi lindo Ven que te va Entonces el de casi lindo Porque yo era el que controlaba Un puñal en tres Un puñal tenía Y el de malo corita, el de macheta Entonces, ahí le soban Una truchenta Patrón, no, que este hay que ganárselo Dijo él Que el cuchillo hay que ganárselo Ese fue casi lindo Casi lindo, sabioso, guapo No sé por qué le dicen casi lindo Un hombre buen buen, un tipo que pega ahí arriba Un tipo, un hombro león El señor Dijo que hay que ganárselo, que hay que ganárselo su cuchillo Que él no lo da Manato, Jamie, me dice Espera, déjame ganárselo yo Porque aquí está mojito, yo sé que pelea Déjame ganárselo yo Y dice, no, que no hay tiempo para eso Angel le dijo No hay tiempo para ganárselo 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 Ahí lo dio el cuchillo El señor Lo dio el cuchillo Y lo malo corita Para afuera Y yo, amigo, pues yo no sé ni el cuerpo del tipo Porque yo no me loco Yo no sé bien Pero yo sé que son viejas de vaina Pero que estoy nuevo No conozco ¿Entiendes? Entonces Para afuera Una filita de aquí a allá A la calle Todo en fila Que se sale de la fila Partido Gente pentida en casa Igual, diplón Y sacando el cuchillo Y intentan Por lo que tampoco pueden tirar a los locos Estaban derelaban ellos En la pared de arriba De los pedazos bloques que caían Esa gente Con la 30 Lleguen Si dan No gusta Y cuando Y que nada más A la comandancia Que hay que estar adelante Ahí en la puerta Y allá Comando No pasa nada Que abra la puerta Que todo eso Todo lo que ustedes De esa fila aquí Ustedes responsables Que nosotros se van a morir Todo lo que ustedes Se van a morir Para afuera Dios sabe que hacía Ahí le habilitamos Una celda para allá Para los alpones Que ahí fue que lo inauguramos Eso le iba a hacer para mujeres Ajá Es la victoria Tú viste una vaina Que pedía Y te lo alpones Yo le escuchaba Ajá Yo le habilitamos Ahí nosotros Le guayamos Le pusimos la vuelta Eso Ahí Nadie podía cenar Esto no podía tener nada Busito de urs Y brinca y brinca y brinca Y no había libertad Ahí a las dos semanas y media Estaban nosotros Vendiendo esta cerveza Allá dentro Eso era una felicidad Y el que presta presta Tiene un discurso claro El que cogió prestado Su cuarto Aquí no queremos ladrones No estamos en esa vuelta Somos malos Pero es para allá Aquí tenemos que Vaina, vaina Regenerándonos Tratando Lo comuniquemos Pero sin abuso Con lo real Porque no es la verdad Que usted tiene Tiene la posibilidad Ahí en la cárcel De meter Si es libre de droga Usted Para hacer su joseo Y su buque La que no tiene familia Dice que yo Porque soy el tigero Y qué sé yo cuándo Dice que tú no puedes Traer esto Ni que puedes traer aquello Yo lo más que puedo Es comprártela Si yo se tenga A gallu O mayorita Es comprártela A un precio cómodo ¿Verdad? Diría yo Que sería la vuelta Dentro del tigeraje Que no es bueno Para los sellos Que me están viendo Lo que le estoy diciendo No es bueno Y es incómodo Está allá adentro Yo vivía asustado Todos los días Si le digo Que pase un día Sin miedo Le estoy hablando mentiras Pero un miedo real Un miedo que Hay que hacer Lo de conmigo también Porque también El miedo Me da como un valorcito Le morían Le tengo que morir Yo no ando en eso Cuando toca toca ¿Entiendes? Manato Un personaje real ¿Cómo? ¿Cómo lo matan? Véanme ¿Cómo lo matan? Allá va Camión Dinepre Atracado Militarmente ¿Un camión Dinepre? El camión Dinepre ¿Eso fue por allá abajo? Allá abajo Allá abajo Un camión Dinepre Con un guardia El guardia del 2016 Venga patrón Muévalo Para no matarlo Eso está mal patrón No se le podía decir Porque el tipo Era totalmente incómodo La poca Viveroneo Que tuvo En el 15 de Azo Yo Era por él Porque la presencia Del señor Va junto con la mía ¿A usted se juntaron Ayer en el 15 de Azo? Ay mi madre Pero ahí Cuéntanos un poco Porque estamos Estamos en la historia Del Manato En la victoria En el control De ahí de nosotros Si fué Ajá En el 15 de Azo En el 15 Que nos topetamos ya después Porque de ahí Después de aquí De la victoria Recuerden que las autoridades Ahí fue que ustedes Cogieron el control ¿Cuáles fueron Cogieron el control? Repítalo Para que el público sepa Engel Eliécel Manato Uno A O sea Engel Eliécel El primero Segundo Ajá De ahí para allá Los que saben Porque siempre Tiene que haber Un representante Hasta en el cielo Hay un representante Tiene que haber Uno que represente Ajá ¿Entiendes? Entonces Ya de ahí para allá Le he hecho La maestres Leivi David No David Estaba controlando El Najio Ajá Que ahí fue que Le dio Para coger Para la victoria Dije Para quitar El control A Engel Porque Engel Era muy chiquito Y no podía controlar Ajá Que él era más bravo Y tenía que hacer El control De esta Ajá ¿Y se lo quitaron A Engel El control? Él se lo quitó A Engel No Él se murió Ahí en esa vuelta Ahí llegó ¿Pero cómo murió? Él llegó Allá En el año Le dijo al coronel Si usted no Me traslada Si usted no me mueve Y de aquí Le voy a hacer un lío Tiene que mandar Para la victoria Se traslado Lo quería Para la victoria Yo la controla Lo ayudan a él Lo movían para arriba Porque Najayu Y la victoria Es lo mismo La Najayu mejor Ajá Pero aquel Entendía que era más bravo Que era más tigre Ajá Y que era el control De aquí De nosotros El de la victoria Ajá Cogió Llegó a la cárcel El gelvedero De una vez Yo mismo entendía No, somos guarellanos Para mí no está pasando Mucha cosa Pero en verdad Hay un juego Un control Que en eso Te pones Perder la vida Ajá Y otro poquito El control Y llenarme de odio O de miedo Y matarte Porque lo que matan Son los cobardes Tú nunca has visto Un hombre bravo Matando a nadie Oye Son muy pocos Los hombres bravos Que matan Son los cobardes Que te matan Y hace chao Y hace una loquera Y cuando te Un cobardes Te dio Te fuiste Entonces El señor Llegó allá A la cárcel La victoria De una vez Se habló Con la autoridad Y hablaron Ellos El representante Yo no Yo era de la colita De allá atrás Yo no Yo era de la Igual allá Anda jefe Yo puedo entrar 24 horas Todos los días Todos los días Estaba ahí Si me daba De la niña Echa el diente Lo que estaba En su casa ¿Cuál era el jefe? Angel Angel Ok Y el de hacer Dos patrones Entonces El señor llega Hablamos Con la autoridad Mira Este señor No puede estar En el patio Porque es enemigo De nosotros Pero que hace De su barrio Que no Que es enemigo De nosotros Personas Hay problema No lo traiga Porque no lo meta Y la autoridad De bruto Al fin Porque usted Tiene que tomar En cuenta Cuando un ciudadano Le dice Aquel señor Y yo No podemos Estar juntos Búscale Una forma De que Estas dos Gente Estén Un poco De verdad Ah no Pues lo metían Lo entregaron Porque Si te entregan Los presos Al contra Tenga Mira A ese muchacho Todo En un viaje Todo el mundo Para Usted Que puede comprar Usted Va a vivir Allí Usted Aquí Usted Que puede comprar Esto Va a poder Para allí Fulano Lleva Tete Prensejo Lleva Tete Es así La vuelta Usted Para el hospital Usted Va a pagar Usted Para la embajada Y cuál Cuál era Cuál era El papel De Manato Ahí En ese Coro De Angel Y Manato Ajá Bueno Uno En el centro Ahí Ajá Totalmente Totalmente Que sabe Había un problema Ahí adentro Fuerza Dentro De un gobierno Porque tú No puedes Controlar Tú solo Cinco mil Hombres Tú solo No puedes Controlar A diez Hombres Si ellos Quieren ¿Tú entiendes? Entonces Manato Representante De los cinco y seis Todos los cuartos Del mundo ¿Cómo es? Tú el que tiene Un teléfono Te paga tu impuesto El colmado Paga tu impuesto La limpieza Hay que pagarse A la que se tiene Representa De vaca De vaca De vaca Lo que vaca Hacía ahí Los juegos Van ahí El de representante Todo es Acumulativo Van de representante Claro Martín ¿Y cuáles fueron Los enfrentamientos Más fuertes Que usted estuvo allá Junto con Manato Con su compañero Bueno Estamos en la victoria Todavía Sí Allá entro No hubo Nunca enfrentamiento Porque fue Que controlamos La situación Ajá No había Contrario No había más contrario Ahí O lo sacamos Todo para afuera Wow Mucha Lo que poco Que quedaba La resina Porque siempre quedan Eso se fue Sacando Y limpiando Porque es un gobierno No podemos tampoco sacar Se calcula que el gobierno De la repatria No es lo mismo Repatrió mil haitianos Ajá Que repatrió O seis haitianos Indocumentados No es lo mismo Mil y seis No es lo mismo Entonces Entonces Esa gente Uno lo fue sacando Para afuera Y había gente ahí Que estamos claro Que son contrarios Pero no queremos Que se vayan Que tienen que estar ahí Porque hay En ellos Cierta forma De búsqueda O de algo Tienen su cuarto Y ya nosotros No nos conviene Tienen que estar ahí Porque está Viveroniado Está ahí Tienen que manejarse Le llega ¿Qué tiempo duró Ese gobierno Allá? Porque es que los gobiernos Se caen hasta De un día para otro Hasta duran hasta minutos Bueno Ese gobierno Porque lo puede buscar Eso tiene que estar por ahí Algún En el 98 En el 98 Ya para el 2000 Nosotros ya estábamos afuera Ya Ok 2000 2000 Y piquito Para el 2000 Y piquito Yo estaba afuera Porque yo llegué por ahí El 2000 Y piquito Fue que me empezaron A mover Ahí fue que usted Cayó allá Al 15 De al 15 A San Francisco A su viejo En ese número De bainá Sí En esa vuelta O sea De la victoria Para allá Toda esa vuelta Fue duero Don Manato También porque La autoridad De no sacara O sea El traslado Le salió junto No Él y yo Le salió De inmediato Porque Las autoridades Fueron a Tuta Y nos estaban Haciendo Un carnet Para conocer Para conocer Los Para conocer El gobierno El control Empezan a hacer Un carnet Pero era en tigraje De ellos Para ir conociendo Cuáles son los Vaginas Para resolver Bueno Estaban contentos Muchos Manato Mismo Que era Dique bruto No A mí No me hagan Nada De eso Con un tipo Bruto No 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 Quiere Nada De eso La autoridad De sí Mismo Una madrugada Tres y media De la mañana Entró Un tal Diapere Que controló Eso Con un tal Dani Y un millón Y medio De policía Nunca había visto Tanta gente Junta Para mí Era para ir Que Iban Digo Bueno Se armó La maldita Vagina Del diado Más de un millón Y medio De policía Por todo Lajo No Unidad Ni No Más de Policia Que Los Precios Pero Un Que Chapeando Un Desorden Un De Patrón Eso Va a tomar El gobierno De Angel Sí Nos sacan A todos Pero No Querían Entregar Muchos No Entrega Entonces Yo No Recuerdo Que Tíger Fue Que Dijo Yo No Se Fue Chico La Maitreza Que Dijo Hay Problemas No Podemos Tampas Amarran En el Hospital Apapoluca Amarran En Alaca Porque El Patio Ya El Problema El Patio Porque Yo Fumo Alaca Y Allá Está La Vuela De O Tigre En El Paya Atrás Que Está La Vuelta Ya Hay Los Que Son Enemigos Porque Eso Es Un Motín Ahí Nadie Tiene Nena Inmediatamente Ya Nadie Tiene Nena En Esa Vuelta Pasó El Ciclón Joel Que Angel Hubo Que Subíselo Ahí Primero En Chao De Agra No Ten Tr Que Se Por eso fue que va a caer el suyo ahí. ¿Me entendieron? El enemiguismo, vamos a dejarlo para después. ¿Cómo sabes? Tú dices, no somos ninguno del gobierno, pero somos enemiguitos. Bueno, porque son gente humana que están ahí. Entonces, en ese vaina pasamos mucho trabajo, yo me acuerdo. Yo mismo fue el primerito que intentó salir para afuera. A uno que le dicen que yo creo que es este mercadero, yo digo, como un bolito de maraña, un tiguerón. Ese fue el que rompió la vaina y se... Un bolito así, mira, para salir cada uno. Mira, mi hermano, para una... No, yo estaba en el... El cartuchero, mira. Le dían a Magaña con una copeta que... Y el plomerío ahí atrás. Oye, una hora pasaba... Y ahí, mi hermano... ¿Y Manato? ¿Qué pasó con Manato? Manato ahí en esa puerta. Ya ahí vino el problema que te dije, del que te la dan. Lo mandaron a dar una pela. Porque él estaba forzando a... A Manato. A David. A Manato le mandaron. No, a David. Ajá, ok. A David. Y... Que era el enemigo también personal de Manato. Era el enemigo de él. Era rabioso también. A David, un comehombre. Entonces, por ahí uno del control, a aquel hermano y aquel. Leivi. Ajá. Ese tigre gritaba. Porque a él mandan a darle... Cecilio, dale dos y tres, se te va a mamá huevo y mételo para la plancha. Y ya, y aburroneado el problema. Cecilio le dio un matazo. Y lo borró. Lo mató. Lo mató. Lo mató entonces. Ahí cien ese juego. Allá hay un tipo que estaba a treinta y pico de años. Quiere que ha limpiado los sanitarios. Ese fue el que se halló la prenda de Dani. ¿La ves? Un sus, un sus. Ese se metió. ¿Y cómo se llamaba eso? Sí, yo encontrándome. Me acuerdo. Me decían un hombre raro, un tipo. Yo no... Pero que eso lo que lo tenían era para... 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 Para el matón. Ajá. Eso echó la muerte de un par de pesos. Se hizo cargo de esa muerte. Que fue el que lo mató. Ajá. ¿A dónde? A Davey. Ah, a Davey. O a Davey. A Davey. Pero fue un... El tarse sí, hijo. Ajá. Le dio un batazo. Y no sé si fue sin querer o si fue queriendo. ¿Entiendes? Y... Lo mató. Ahí estaban los gritos y las lágrimas. Y las vainas. Yo mismo te dolió porque... Yo no tuve que compartir con ese, con Davey. Pero sé que... El hermano de Gambá o otro hermano son tres. Son tres hermanos. Yo, Davey y Gambá. Ajá. Yo sé que Gambá o un bacano, un rabioso igual. Estoy hablando entre el mundo de uno. Entonces, a mí no me dolía esa muerte. Pero, ¿qué sucede? Que Manato y Angel, que eran hermanos. Eran hermanos. Angel yo creo que está en Nueva York. Eran hermanos. Se querían demasiado. Y Manato, el que tiene el apoyo. Yo, mira. Él viendo que tú no tienes razón. Dice que tú. ¿Qué es lo que tú crees que él te va a decir? Dice que tú le diste tres galletas a aquel tipo que no te está haciendo nada. ¿Qué tú crees que él te va a decir? ¿Vale? El señor no, 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 no en eso. Dice que, si usted es amigo de él, usted no tiene razón. Él te la da y el contrario tiene que moverse. Moverse de inmediato porque el tipo es incómodo. Ajá. Entonces, en todas esas rodaderas y brincaderas llegamos al 15, pero yo llego primero. Yo llego al 15 primero. Ahí están unos controles. Un tal chino de Mercado. Nengli, un tal Nengli de San Pedro. Pero había llegado uno que se llama Miguelín Pelota, que yo sé que tú oí lo mental. Miguelín Pelota. Hermano mío. Miguelín Pelota viene de Mao de hacer su lío. Ajá. Entonces, desde que yo llegué allá al 15, Miguelín Martín. Bueno, conocemos de la calle allá, las cinco esquinas. Allá, aquí, Lito, nosotros él sabe. Los mimitos. Era un cordón de tígeres. Y una vez entrando, lo que me dio fue un puñalito chiquito de acero. Le digo a los controles. Mire, chino. Usted, Nengli. Ese que llegó ahí, ese Martincito, ese hermano mío, Gualellano. Martín. El flaquito, ese flaquitico, sí. Mire, yo le voy a decir esto. Pero mírame, Martín. Esto, tú nada más lo has entregado a dos gentes. Digo a quién. A mí o a Jesucristo. El chino que está esperando, que diga a mí o a esto. Ajá. A mí o a Jesucristo que venga al cielo. ¿Me entendiste? Porque hermano mío, él sabe que yo no lo ando entregando así. Ok, ese puñal lo tengo muy bien en el gobierno. ¿Saben ellos? Yo no sé de nada. Yo no estoy ahí, pero estoy del mal. No sé de nada. Estoy cómodo porque el gobierno ni soy ni no soy. No me llega. Entonces el transcurso pasó. Nada. Todo eso y todo. Porque todos los que tengan los billones, ni que traen, ni que duende. No saben nada. Nada, nada de eso, de cárcel, nada. Que está durando 10 y 15 y tuvieron una suerte de que yo qué. Hay unos nanos, grupos, zozobra. ¿Estamos hablando de Nano el Sicario? Nano el Sicario. Ajá. Miguelín, que se conocen desde Pirindín. Miguelín es que lo conoce. Yo le decía Miguelín, ¿y quién es este muchacho? Porque era insoportable. El nano totalmente dechimoso. Miguelín se vio tan así que tuvo de ese gobierno. Tuvien que trasladarlo. Ajá. Por falta de nano. Yo tengo mi puñal. Ya loco. Entonces ahí llega Manato, mi hermano. Ahí llegó Manato. Ahí llega Manato a la cárcel. Pero yo estoy viendo el bochincheo. Viene un par de capitaleños. Ay, que un gualellano, que rabioso. Ay, que viene uno. Ya ahí empieza el chimoteo dentro de la cárcel. Yo estaba tranquilo. Ajá. En realidad estaba tranquilo. Yo no di medio peso por nada allá. Yo nunca di un centavo por nada allá. Y tenía cuarto donde viví. Mi madre. Ahí el hombre, el gualellano. Pande va ahí. Si Pande va ahí. Si a mí es que él me conoce. Ajá. Él llegó Pande Martín. Ahí ya empezó el bochincheo.